¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo videotutorial. Quiero aprovechar este día tan especial para hacer un paréntesis y pasarles este temazo de alma fuerte. A vos amigo, ha sido un tutorial así rápido. Hoy va a ser un tutorial relámpago, así rapidito. Voy a pasar los acordes, el rajido. No me piden el solo guitarra porque ahí sí que estoy en el horno. Tano Marcielo, uno de los violeros más grandes que tiene nuestro país, sin lugar a dudas. Y bueno, nada, desearles un feliz día del amigo a todos y aprovechar para mandar un saludito a Martín Andrés Bamonde. Un abrazo papá. Y obviamente un saludo a todos los que bancan este canal, así que mil gracias a todos, de corazón. Así que bueno, hoy vamos a ver cómo tocar a vos amigo de Alma Fuerte. Tutorial para guitarra acústica o criolla, es lo mismo. Así que bueno, acompáñenme, quédense hasta el final. Vamos a ver cómo es el asunto, cómo se toca este temazo. Muy bien amigos, acá estamos. Vamos a ver cómo es el asunto, este temazo. Le voy a pasar los acordes, el punteíto de la intro y el rasgueo más o menos. No me pidan más porque este tema tiene un solo tremendo del tano que muy lejos estoy para poder tocarlo. Pero por lo menos, para hacer la base, acompañar el tema, la intro es más o menos así. Ahí está. Ahí tenemos la intro. Bueno, este tema está en mi mayor. Ahí. Yo en vez de hacer la intro acá, prefiero hacerla por acá arriba. Ahí. Me queda más cómodo. Primero vamos a pisar acá quinta cuerda en el séptimo traste y cuarta cuerda en el traste seis. Ahí. Esto es un mi mayor. Y van a tocar sexta y quinta. Y después tocan la cuarta. Y suben hasta acá arriba. O sea, tienen que hacer esto. Sobre la cuarta. Traste nueve, siete, seis. Quinta traste nueve y siete. Ahí. Y traten de que la sexta quede sonando. Y después hacen... Esto era la cuarta. Traste nueve, seis. Quinta traste siete y cuatro. Entonces... Entonces... Después vuelven a repetir. La sexta queda sonando. De cuarta. 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 Traste nueve. Siete. Seis. Siete. Seis. Quinta traste nueve. Y quinta traste siete. Después hace, en vez de hacer esto, hace cuarta traste 7, 6, quinta traste 7, quinta traste 4, y después hace, ahí, ahí tenemos un La en quinta, ahí, sexta traste 5, quinta y cuarta traste 7, ahí tocamos estas 3, después tocamos dos sostenidos en quinta, quinta cuerda, traste 4, cuarta y tercera, traste 6, ahí, entonces hacemos La, Do sostenido, y Mi en quinta también, pero acá si quieren tocan todas las cuerdas, y el Mi en quinta es quinta cuerda, séptimo traste, cuarta y tercera en el traste 9, y ahí tocan todos, primero y la segunda, quedan al aire, ahí, entonces, ahí empieza la estrofa, ¿no? Así que bueno, le voy a repetir la intro para que nos quede claro. Esta vez, pasa la trofa. Y ahí la intro, ¿no? Las trofas tienen un Mi mayor, ahí, tercera traste 1, cuarta y quinta traste 2, tocamos todo, ahí, tiene un Mi mayor, y mete también un, de vez en cuando un Mi sub 4, ahí, en vez de esta nota, tocan esta, entonces queda ahí, el Mi sub 4, Mi, Mi sub 4, cambian el dedo ahí, Mi, Mi sub 4, ahí es, y después tiene un La, si quieren también pueden hacerlo así, La mayor, con un solo dedo, aprietan acá, segunda, tercera y cuarta cuerda en el segundo traste, y tocan de la quinta para abajo, o si no, con estos tres dedos, pisan ahí, y mutean la sexta con el pulgar, tenemos La, y el rasguido es como machacado, se machaca en la sexta cuerda, el machaque se hace apoyando ligeramente de la mano, acá cerquita del puente, y ahí suena apagadito, ahí, ahí ven la diferencia, entonces es esta vez, ahí, el machaco acá en la, en la cuerda 6, ahí, machaque y puaza para abajo, y de vez en cuando, puazo para arriba también, puazo para arriba, eso es, es medio libre, lo pueden hacer como ustedes quieran, yo les digo que tocan con machaque porque, para que les quede más rockero, Mi, Mi sub 4, Mi, La mayor, en el La machacan de la quinta para abajo, y después vuelven a la intro, vamos a ver el estribo, que también es fácil, el estribo es más más o menos así, ahí tenemos cuatro acordes, tenemos el Do mayor ahí, ahí segunda cuerda, primer traste, cuarta cuerda, segundo traste, y quinta cuerda, tercer traste, tocamos de la quinta para abajo, la sexta la muteamos con el pulgar, ahí, el La mayor, Re mayor, y primera, segundo traste, tercera en el segundo traste, segunda en el tercer traste, tiene que sonar de la cuarta de la cuarta para abajo, sexta y quinta, la muteamos con el pulgar, ahí, y vuelven el Mi mayor, ahí. Entonces, Do mayor, La mayor, Re mayor, Mi mayor. Ahí está. Después vamos, le voy a explicar un cacho al final, porque bueno, viene el punteo y algo imposible para mí, en el final hace, mientras hace el pom, hace otro tipo de acordes, como una bajada. Ahí pueden tocar las dos violas, uno hace el punteo y el otro hace esta base, ahí va bajando. Hace el Mi mayor, después acá el Do sostenido menor, ahí se gilla en el cuarto traste, segunda en el quinto, y tercera y cuarta en el sexto traste. De la quinta para abajo, después Si mayor, ahí, quinta cuerda, segundo traste, segunda, tercera y cuarta en el cuarto traste, suena de la quinta hasta la segunda, y La mayor. Ahí ya cuando está terminando el tema. Y después Ahí termina, ahí termina con el dibujito este. El La, el Do sostenido y el Mi. Ahí está, ahí termina. Así que bueno, ahí están todas las partes, pero bueno, por lo menos para que puedan tocar y cantar la canción, así bien a lo fogón. Así que bueno, espero que le hayan podido agarrar la mano. Temazo de alma fuerte. Muy bien amigos y amigas, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva muchísimo. Si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video, regálenme su pulgar arriba. Así que bueno, como siempre, mil gracias por estar ahí. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy feliz día del amigo. Por favor cuídense, no sean boludos si van a escabear. Escabean de distintos vasos y no del pico. Así que bueno, les mando un fuertísimo abrazo. Hasta el próximo video.